3 Uy Se vieron amigos Una salvajada Hey si 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 amiguitos El día de hoy aquí En Voltin No estoy en mi cuenta amigos Quiero que se den cuenta Estoy en la cuenta del número uno de mi país Colombia Su nombre es Don Master De nombre Julio Y me presto solo para usar esto amigos Miren esta belleza Me la presto para jugar Quería probarla Que ustedes vieran como se Como se usa Como funciona Entonces vamos allá Voy a buscar un juego y ya nos vemos amigos Llegó la hora de la verdad Miren esta belleza amigos Cómo les parece Uff Oh si Es todo un sexo completo esta arma amigos Vamos Somate Somate lobo No hay nada por acá No te escondas No te escondas Déjame matarte No seas así No Ahí si huyen Malo Pues a diferencia de las otras amigos Si se dan cuenta suena diferente Suena como si estuviera sin medorar Pero la verdad es así Suena como si estuviera sin medorar Pero la verdad es así No le toca huir Uff Es muy 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 buena arma amigos No Así no lo mata a uno a nadie Bueno Si a uno le dicen manco con esta le dicen a uno Yo creo que si ego y manco porque No hay nada No lo puedo hacer todo con esta arma No lo puedo hacer todo con esta arma Imagínense contra humanos amigos No hay chance de ganar Lo menos que hay pocos que todavía no Lo menos que hay pocos que todavía no No es posible Uff 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 Ya se está curando Se está curando ¿Dónde estás? Aquí estás Uff 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 Bueno Ok yo también correría Ay Lo mata el otro Luis Pero vean amigos Que hermosa arma 5-0 Ojalá mi cuenta fuera así Algún día yo sé que llegaré Nooo Por Uff 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 Matando a Lucian Maldito gordo Oh Oh si ¿Quién? ¿Dónde está? Madre Uff Uff Se vieron amigos Una salvajada Ay mi señor 8-0 8-0 Rapidito amigos Quería que la vieran ustedes así rápido Vamos 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 a matar a ese pollito Con la ultramanca Excelente poder Ay nooo No quiero matarlo No sean así Ay me maté Ay me maté Matanme No canarias Con la cuenta Con la cuenta de mi compañero Julio Alias Don Master Cuenta número uno Del bolting Latino De mi país El ranking de mi país Miren esta belleza amigos Headshot Muerto Uff Otro headshot Muerto Si vieron como levanté Sean unos amigos Que salvajada De arma Son amigos Aquí está Aquí está Rápido Mare Túnel Ya te vi pollito Trévete a salir Ay Aquí está 26 de vida Bien Llevo otro balcón Vamos a enseñarle a usar esta manca Está muy rápida no? Este es muy salvaje Se descontrola A caminar A caminar Caminar para poder matar bien Uff Ay tiene esta Mira amigos Muere chancho Muere Jajaja Jajaja Oh si Una más Creo que me van a dar kick Ya Y doce de vida Miguel Perfection X Se llama este Que es bueno Si que es bueno Y ganamos amigos Fácil rápido Espero les haya gustado Aquí en la descripción del video Dejo mis redes sociales Aquí probando esa manca Amigos Quería que ustedes la vieran Sale Ah y lo más importante Sale en mysterybox S3 A mi amigo le salió en mysterybox S3 Para que ustedes también la puedan probar amigos Muchas gracias A Don Master Por dejarme usar su cuenta Y hasta la próxima amigos Saludos